Chicos, déjenme preguntas y retos para mi XTXT. Bueno, es de todo, yo les voy a preguntar preguntas y algunos retos que me deben que decir en chat XTXT. Puede ser cualquier XTXT. Ay, que me pica en la mejilla, XTXT. Ay, es de todo cuando comí, XTXT. ¿La esperan? Que me pica mucho, XTXT, ¿o qué no? Bueno, por favor, déjenme algo XTXT. Bueno. Bueno, es de todo, espero que les haya gustado, adiós, XTXT, XTXT. Después voy a hacer una, si quieren que haga una nueva intro, la haré XTXT. Y retos de multicolor y cualquero, o algo de dibujar, o cual, un, o, o humanos piggies. Por favor. Y preguntas. No sé para, no sé qué pregunta XTXT, pero no importa que esté. Bueno, adiós, XTXT.